Quiero serme nuevo Si una vez yo pudiera dejar Marizar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme a ti después Y si entonces, no me harás conmigo Y llorar, no me sufrir Ay, sin dudas, no pido mentirada Como yo hablaba de ti Si pudieras ser tú eres Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti, mi reyes Vuelves ser mi salvación Y si supieras la locura que llene Que me hieres, que me mata puro Y te mata, mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tú eres Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Y si pudieras ser tu eres Vuelves ser mi salvación Y si pudieras ser tu eres No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.